Hola, ¿cómo están? Espero que disfrutando muchísimo el concierto de Avance 2020. Un concierto que venimos realizando desde hace 12 años y nos llena de alegría que en este momento tan complejo que vive el país y el mundo podamos seguir estando junto a ustedes, llevándole música a sus hogares y a sus oídos. Bueno, ahora me queda presentar una agrupación maravillosa. La creamos en 2012. Con ellos hemos recorrido muchos lugares acá en Santiago, como hemos viajado también a Argentina y hemos tenido una amistad hermosa con una orquesta, la mitofónica de Mendoza. El año pasado además realizamos un concierto maravilloso, espectacular, que nos llenó de vida y de energía junto a los jaibas. Así que, bueno, les llevo hasta sus hogares la gran orquesta Enrique Zorro para que disfruten de sus fuerzas, de su energía y de todo el amor de nuestra escuela. Enrique Zorro Estaba yo recogiendo junto al mar en un altar de tibia del sol La historia que en Navarra solía contar de aquel viejo garón español No puedo ver impotente navegar, si el cielo es un palo mayor Llego al tibón, su radio, capitán, entregado a salir tú y yo De la mañana español de tu, de la mañana 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 de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!